A los ocho, algunos dicen hay que meterse a los ocho y listo, parece fácil, no profe, lo dicen así, no métase, métase Velasco que va levantando, el balón está en la mitad de la cancha, pone la pierna En ese lugar, Díaz, queda todo en zona defensiva para el equipo Por aquí se pateó, pero que va de frente, tiene el arco de frente y no patea Aquí Didier de nuevo, llega en la cobertura Más, más del peso del cuerpo, porque el cuerpo se impulsó para atrás, entonces por eso el codo no aguanta Fue tremendo, ojalá De Águilas Doradas, aguantaba Martínez Borja, bien por el chino Zambuesa, la vio pasar el árbitro Salida de Didier Moreno y proyección de Walmer Pacheco A segundo tiempo, Águila cero, Junior cero, en la exclusiva pantalla de Wingsports, más y WingsportsOnline.com Es extraordinario, aunque ya estaban los espacios servidos Y Cariaco se soltó de la zona izquierda, se vino adentro Y dicen... Cabezazo, atención, esto no ha terminado Corta Didier Moreno, la distancia ahora es tan solo de un gol Corre, esto no ha terminado, la tiene Tutu Está dejando para C3, un poco más atrás, Didier Moreno ¿Está habilitado Cariaco? Yo creo que no Bueno, el árbitro se ha seguido Eso le iba a decir, porque justamente saca a Ángel con el afán de que no le saquen la segunda amarilla, pero pierde la posesión de la pelota Ángel... Levanta en el balón, va a la zona de calor, devuelve Walmer Le queda Moreno, parece que va a ganar el tiburón, parece que va a ganar la banda y va Tutu Va a ganar el avance, cuantos que me voy Va retrocediendo con Inestrosa, apoyo de Didier Juego frontal para Larry, Vázquez Se traten de hacer recorridos más hacia atrás para que no tengan libertades Tanto Cariacos por la izquierda, Lee y Inestrosa, y Vázquez Pacheco por derecho Creo que van a tener que adicionar mínimo tres Se perdió tiempo en alguna jugada Moreno Dos minutos Dos más dieron, hay cabezazo Lo logró saliendo Walmer Pacheco y se ofreció también Cariacos Levantaron la pelota para que Divi el cabecee, muy bien ahora con Walmer Pacheco, Taquito La racha bien negativa del Atlético Vila en Barranquilla Solo ha ganado dos partidos en 1996, el 19 de noviembre Ganó 3 por 2, dos goles de Baduraciclo En Córdoba hay un histórico que ya no está con nosotros Guillermo Elpiquer Berrío Palón largo, profundo, buscando Inestrosa Rechaza Sánchez, apura Didier Moreno Toca la pelota, pase frontal arriba Ahora con Cariacos, la mueve Luis Guerra poco pase, Junior La mueve Didier Moreno El toque para Fabián Biafara Esta puede ser buena, Biafara le pega al arco Gana Dani, gana Cano, revienta Dani Y entonces por el medio la buscaba Didier Moreno Apura Gabriel Fuentes Este es Carlos, primer tiempo Saca la pelota al arquero Castillo Despeja desde el fondo Rosero Tendrá una más Junior, pregunto yo amigo mío Tendrá una más el Tiburón En la parte alta de la tabla está Nacional Que jugará después de este partido ante la equidad Aquí la mueve Inestrosa Pelota larga para que pique Carmelo Valencia Esa es la función que está cumpliendo en estos últimos partidos Alternó titularidades con Michael Medina Y en los últimos partidos se ha visto mejor Complemento del ingreso de C3 Tiene que ser el ingreso de Borja Aquí llegará a buscar Carmelo Al arco se trae Cariacola protege la muerte de Dani Cano Aquí llegará Zambuesa Zambuesa para Didier Didier para Fabián Apura Zambuesa Apura Junior Tante el ofensivo La banda derecha Por debajo está el equipo de Alexis Márquez Bueno y después de las novedades que ya había Hemos referenciado que para Junior son 13 O sea en Viera si es el arquero suplente Va a encarar Freddy El toque del sordo para que la venga a acomodar En la salida El jugador Didier Moreno Triangula llorando a Michael Medina Ataca Pereira J Aquí la recuperó Didier Moreno Despeja la pelota Y a la carga del arquero Chaux Toca la pelota Chaux Por el medio ahora para Didier Moreno Recuperación en zona media El Alcatraz García La serie antes de que termine la película En la primera mitad Moviéndose el balón ahora con Didier Moreno Largo pelotazo buscando a Fabián Viene Zambuesa por el medio Desde el fondo Conecta ahora con Larry Vázquez por el medio Ahora para Didier Moreno La banda derecha llegará El zurdo Inestrosa La tiene Freddy Juega De ese grupo Y estaba a punto de ser fichado Por el once caldas de Manizales Y después de haber sido goleador De la copa ciudad de Villa María Que en el torneo Lo desacomodó El jugador de la rosa Le muerde la pelota a Wilfrido Aquí en el anticipo Está buscando la pelota Didier Moreno Freddy le pega el arco Estuvo en Arsenal En Argentina Luego en Patriotas Estuvo en Deportivo Cali 2017 a 2019 Y luego en el Junior Recupera la pelota otra vez Saliendo Gastón Intenta 08 Gastón Pierde la pelota con Didier Moreno Le montodito para el jugador Del conjunto de Ññor de Barranquilla Le levantó la bandera Saliendo Vía Fará De cabeza Recupera otra vez La pelota del conjunto Deportivo Cali Uy que equipo bravo Sí, sí Ojo Teo Se equivoca Teo en la entrega Ha entregado Maloy No está acertado Y creo que remata De pierna derecha Rebote en Didier El balón de rebote Le va quedando para Menose ¡Ay! Estaba metiendo el lío A Marsiglia Recupera Tercio medio defensivo Retrocede Recordemos que estamos En una noche de copa Que después de este compromiso Tendremos en el estadio deportivo Cali En corto Va para Larry Y Larry que se apoya Moreno Didier que levantó Corre que corre Que va Marlon Teo Sincere